En busca de no me roba En busca de no me roba Un poco, bueno, un poquito frustrada, ¿cómo te puedo explicar? Yo entiendo lo que me dijeron los jueces, me dice ellos, ni Messi mete gol todos los días, pero eso, o sea, para mí, yo sé que ellos ven que yo dejo el alma en este escenario, yo sé que ellos ven que esto es muy en serio para mí, que esto es toda mi vida y es lo que yo más anhelo, pero la frustración conmigo misma es a otro nivel y realmente, pues sí, me he caído durante el DIY Challenge, pero me volví a levantar para mi Save Me Song y yo realmente, pues, espero que la gente vea eso, que la gente vea lo que he hecho de la semana que he estado aquí y que yo les he dejado el corazón ahí arriba, yo estoy casada con mi carrera, casada con el enfoque, con la disciplina de salir adelante en este mundo, en este mundo artístico y, pues, yo los necesito más que nunca. Tienen 24 horas después del programa por mensaje de texto, por llamada, por internet y yo necesito que la gente, como lo ha hecho hasta ahorita, creyendo en mí, teniendo mucha fe en mí, apoyándome, pues, que me apoye y mucho más duro después del programa para que yo me mantenga en esta competencia y siga con mi sueño de que se haga mi carrera. ¿Cómo te sentiste frente al reto de Daddy Yankee? Mira, a mí, honestamente, me encanta la música tropical, me encanta la salsa, me encanta bailar y cantar y yo creo, o sea, no creo, porque los pastos me lo dijeron, o sea, no se te fue el aire al bailar y cantar y no te viste como descoordinada, lo que te fue yo, fue esa nota. Y desafortunadamente, pues, fuimos las que un error te puede causar estar abajo en mi tiendes, pero uno tiene que aprender de esos errores y tiene que levantarse, pero la manera también de mantenerme aquí es con el voto del público y yo necesito que la voto. ¿Por qué crees que el público tiene que votar por ti? Bueno, yo creo que el público debe votar por mí porque yo he dejado el alma ahí arriba. Mucha gente, he recibido mucho apoyo, he recibido muchos mensajes de cariño, gente diciéndome lo que sienten cuando yo me subo y canto allá arriba. Entonces, a mí me da mucha fe y mucha confianza en el público de que ellos quieren seguirme viendo, de que ellos ven algo más allá en mí de solo se para y canta, porque me escriben que yo les hago sentir cosas que ya no se sienten cuando la gente canta. Entonces, eso para mí vale oro. Y si eso es lo que es, yo tengo mucha fe que el público me va a salvar.